Capítulo 12 Segunda Crónicas, capítulo 12 Vamos a leer el pasaje Vamos a leerlo con una actitud de oración Expectantes de que Dios nos vaya hablando Que nos vaya mostrando a medida que leemos Segunda Crónicas, capítulo 12, dice Cuando Roboam había consolidado el reino Dejó la rey de Jehová y todo Israel con él Y por cuanto se habían revelado contra Jehová En el quinto año, el rey Roboam subió Sisak Rey de Egipto contra Jerusalén Con 1200 carros y con 60.000 hombres de caballo Mas el pueblo que venía con él de Egipto Esto era de Libios, Suquienos y Etíopes No tenía número Y tomó las ciudades fortificadas de Judá Y llegó hasta Jerusalén Entonces vino el profeta Semaías A Roboam y a los príncipes de Judá Que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisak Y les dijo Así ha dicho Jehová Vosotros me habéis dejado Y yo también los he dejado En manos de Sisak Y los príncipes de Israel y el rey Se humillaron Y dijeron Justo a Jehová Y cuando Jehová vio que se habían humillado Vino palabra de Jehová Semaías Diciendo Si han humillado No los destruiré Antes los salvaré En breve Y no se derramará mi ira Contra Jerusalén Por mano de Sisak Pero Serán sus siervos Para que sepan Lo que es servirme a mí Y que es servir A los reinos de las naciones Subió pues Sisak Reto a Jerusalén Y tomó Los tesoros De la casa de Jehová Y los tesoros De la casa del rey Todo lo llevó Y tomó los escudos De oro que Sanomón había hecho Y en lugar de ellos Hizo el rey de Jehová Escudos de bronce Y los entregó A los jefes de la guardia Los cuales custodiaban La entrada De la casa del rey Cuando el rey Iba a la casa de Jehová Venían los de la guardia Y los llevaban Y después los volvían A la cámara de la guardia Y cuando Él se huyó La ira de Jehová Se apartó de él Para no destruirlo Del todo Y también en Judá Las cosas Fueron bien Fortalecido pues Roboán Reynó Jerusalén Y era Roboán De 41 años Cuando comenzó a reinar Y 17 años Reynó Jerusalén Ciudad que escogió Jehová De todas las tribus de Israel Para poner en ella su nombre Y el nombre de la madre De Roboán Fue Nahama Amonita Y aquí termina Con un final feliz Una historia que podría haber sido triste Ah, perdón Me faltó de ver un versículo Versículo 14 Que hizo Lo mal Porque no dispuso su corazón Para buscar a Jehová Y esto cambia toda la emoción Parecía que le había sido un final feliz Se había arrepentido Dios lo había librado Sin embargo Llegamos al versículo 14 Y no nos dan las cuentas Y tenemos que reconocer Junto con el escritor Junto con la inspiración divina Y el juicio De Dios Que dice Hizo Lo malo Porque no dispuso su corazón Para buscar A Jehová Y en esta mañana Me gustaría Quizás ponerle un título A este capítulo O este mensaje Y podría ser El peligro De no buscar A Jehová Porque dice Hizo lo malo Porque no dispuso su corazón Para buscar a Jehová Ahora Nosotros Tenemos toda una historia Acá muy interesante Y es una historia Que debemos interpretar literalmente Porque realmente Hubo un rey Como Hubo un rey Como Hubo una invasión Creemos que la divina Se interpreta literalmente Pero al mismo tiempo Sabemos Que las cosas Que fueron escritas Antes Fueron escritas Para nuestra enseñanza Y muchas de ellas Y muchas de ellas Son una sombra Y una figura Y un tipo Del trato de Dios Con nosotros Porque como Dios Fue tratando con el hombre En las distintas épocas Que Dios trató Como Dios trató Con Adán y Eva Como Dios trató Con el pueblo de Israel Como Dios trató En las distintas Secciones O partes En las que podemos Dividir quizás La historia bíblica O la historia De la redención Todas ellas Nos van mostrando Características de Dios Principios generales Que se aplican Para todas las épocas Digamos Que encontramos Cosas que son De aplicación limitada Pero encontramos Cosas que son De aplicación General ¿Se entiende Lo que estoy diciendo? Cuando leemos el texto Por ejemplo Y leemos cosas Que son para esa época Referidas Por ejemplo A ejércitos A batallas militares De ninguna manera Nos está diciendo Que tenemos que Involucrarnos En una batalla militar Digamos Interpretamos la Biblia Literalmente Pero cuando la aplicamos Buscamos el sentido espiritual De lo que el texto Está diciendo literalmente ¿Se entiende Lo que estamos diciendo? De esa manera Podemos Leer toda la Biblia Y podemos Estudiar toda la Biblia Y toda va a ser De provecho Para nosotros Tenemos que siempre pensar Que la Biblia Tiene una interpretación Literal Digamos Todo lo que la Biblia Dice que ocurrió Ocurrió Pero cuando queremos Aplicarlo a nuestra vida Tenemos que encontrar Los principios Generales Que se muestran En esa historia Literal Y un camino Para hacer esto Sencillamente O para estar Orientados En hacer esto Es Encontrar las figuras O los tipos De Cristo Que hay en la Biblia Toda la Biblia Habla de Cristo Y toda la Biblia Habla de nuestra relación Con Él Como Dios Se relaciona Con Israel Es un tipo O una figura De como Dios Se relaciona Con el cristiano Con la iglesia Cuando Dios Se acuerda de Egipto Y pasó por el Mar Rojo Es un tipo De una figura De nuestra salvación La Pascua Y el Cordero de la Pascua Es un tipo De la obra de Cristo Aplicada en nuestra vida Egipto Es un tipo del mundo Israel Es un tipo De los hijos de Dios Y la entrada En la tierra prometida Es Como el destino final De Dios Para su pueblo Es para nosotros La vida cristiana Victoriosa Aquella vida En la cual Estamos en Cristo Estamos en Peneos Y estamos disfrutando De todas las previsiones De Dios Y disfrutando De la vida cristiana En su plenitud Y como dice Pablo Un placa Dice Para mí El vivir es Cristo Y dice Ya no vivo yo Más vive Cristo En mí Podemos decir Que ese estado ideal Ese estado glorioso Del cristiano De vivir la vida De Cristo Es La posesión De la tierra ¿Por qué? Porque la tierra Es un tipo de Cristo Cuando tenemos La tierra Tenemos a Cristo Y lo disfrutamos Ahora Dios Le dijo a Israel La tierra te fue dada Todo lugar que pise La pierna de tu pie Es tuyo Israel entraba A la tierra Y todas las batallas Que Israel peleara Ya estaban ganadas De antemano Solamente las tenía Que pelear De la misma manera Cuando entramos En la vida cristiana Dios nos ha dado Victorias Pero cada una de ellas Tenemos que pelear Nos tenemos que apropiar De aquellas cosas Que Dios ya nos dio De todas las promesas Que la Biblia dice Acerca de lo que es La vida cristiana Nos tenemos que apropiar ¿Y cómo nos apropiamos? Nos apropiamos por fe Conquistando territorios Hasta que toda la tierra Es nuestra Hasta que todo Cristo Es nuestro Como dice Pablo Y ser hallado en Él No teniendo Mi propia justicia Si no la justicia De Cristo Pablo quería llegar Al punto en su vida Dice No que ya no haya alcanzado Sino que Procibo a la meta ¿Para qué? Para tener a Cristo Como Él me tiene a mí Queremos que la vida De Cristo sea nuestra vida Queremos que nuestra vida Sea como la de Él Ser iguales a Él Pero no solo por imitarlo Sino porque Él Viva Sobrenaturalmente Esa vida En nosotros Pero cuando Seguimos leyendo La historia Del trato De Dios con Israel Nos encontramos Con las mismas cosas Por ejemplo La cautividad Israel perdió La tierra Fue cautivo Y después Dios lo trajo De nuevo También encontramos Que Dios jugaba Disciplinaba A su pueblo Con sequías Con langostas Con pueblos vecinos Que los atacaban Y los asileaban Y también En nuestra vida cristiana Podemos sufrir Tiempos De sequía espiritual Podemos sufrir Tiempos de disciplina Dios nos disciplina Y a veces Por más que Fuimos hechos Libres de Cristo Por más que Somos libres En Cristo Nos vemos Otra vez Esclavos Esclavos de pecados Esclavos De malos hábitos Esclavos De resentimientos Esclavos De Distintas Cosas Que no tendrían Por qué esclavizarnos Así como Israel No tenía por qué Sufrir A los filisteos Sin embargo Nunca los pudo echar Y nunca Nunca se pudo Librar de ellos ¿Por qué? Porque Nunca Ellos obedecieron A Dios En fe En tomar Esa victoria Que Dios Ya les había dado Y así Muchas veces En la vida cristiana Nosotros No disfrutamos Plenamente La vida cristiana Porque Por falta de fe En las promesas de Dios Y de apropiarnos De las cosas Que Dios llama Dios Vivimos Muchas veces Esclavizados Otra vez Depetados Como si no fuéramos Hijos de Dios O Obedeciendo la ley Siendo legalistas Como si no hubiéramos Sido Vibrados de ellos Y en este texto En particular Podemos hallar Un cuadro Muy Específico Y muy detallado De nuestro andar Con el Señor Fíjense Que dice Cuando robamos Había consolidado El rey Dejó la ley De Jehová Y esto nos pasa Cuando hemos llegado A un punto En nuestra vida espiritual Dijimos Vamos a ir hasta ¿No? Llegué hasta acá No sabemos Hasta donde Podría ser Cualquier punto Pero Corremos el riesgo De dejar La ley de Jehová Y dice que Dios Y se subió Y se sacó 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 Pero dice Que el pueblo No tenía número Entonces De pronto El rey Había dejado A la ley de Dios Ya está Ya consolidé El reino La autosuficiencia La autoconfianza Nos dejamos Están Como ya está Yo Ya lo tengo De esta Y de pronto Vemos todos Rodeados De enemigos Y ahí Quema la papa Y volvemos A buscar a Dios Y Dios Nos disciplina De esa manera Para que siempre Tenamos una actitud De dependencia Seguimos leyendo Y dice Y tomó Las ciudades fortificadas Cuando hablamos De fortalezas En la Biblia Me viene a la mente Un texto Inmediatamente Que dice Que hablando De que Derribando Los argumentos Y las fortalezas Que se levantan Contra el conocimiento De Dios Y muchas veces Hay fortalezas Mentales Conceptos El orgullo Del hombre Y dice Que tomó Las ciudades fortificadas Y Aquello De lo que confiábamos Muchas veces Se pierde Se va Y él nos disciplina Y nos hace perder Aquellas cosas Que ya creíamos Que nos daban seguridad Sea lo que esto sea Entonces vino El profeta De parte de Dios Y le dijo Vosotros me habéis dejado Y yo también No se dejaba amarnos a Isaac Y los príncipes De Israel El rey Se humillaron Que era un justo Jehová Esto también habla De nuestro caminar Con Dios Nuestro caminar Es un constante No quisiera decir Sub y baja Porque no quisiera Queremos por hecho Que esto es así Pero Tenemos que entender Que en la misma Biblia Nos enseña Que la naturaleza humana Constantemente Tiende a alejarse De Dios Tiende a apartarse De Dios Y nosotros Estamos constantemente Apartándonos de Dios Todo el tiempo Nos estamos apartando De Dios Y que nos levantamos A la mañana Vos te levantaste A la mañana Te levantaste Apartado de Dios Si no es este Te emocional Seguiste apartado de Dios Y hasta que Hasta que volviste A poner tu mente En el Señor Volviste a orar Y volviste a buscar a Dios Que estás apartando de Dios Y si vos Día a día Permitís Y te habituás A no buscar a Dios A no ser un emocional A no Reconocerlo Todos tus caminos Para el que le merece Tu goleas Entonces te vas a estar Apartando de Dios Y muchas veces Caminamos por un filo Muy al lado En el cual Somos fieles A las reuniones Nos congregamos Con los hermanos Podemos estar En un ministerio Podemos estar Sirviendo Podemos expresar Un montón de cosas Y estamos apartados De Dios En nuestro corazón Pero no Ojo No estoy diciendo Que estemos mal En el sentido Uy si ando mal No Por ahí estamos Bien Estamos entusiasmados Estamos re bien Todo para adelante Todo bien Pero ya hay Un germen Un inicio De separación De olvidarse De Dios Y corremos el riesgo Como dijo Nacho Pero también lo dijo Fulham Que somos ateos Prácticos Y ¿Qué quiere decir A ateos prácticos? Que acá Creemos en Dios Pero en la práctica Vivimos sin Dios Vivimos como si Dios No existiera Vivimos en nuestras Propias fuerzas Vivimos en nuestros Proyectos planes Vivimos en nuestros Propios proyectos Y claro ¿Qué hace Dios? Bueno Como Dios nos ama Y es un esposo amante Él nos atrae Dice la Biblia Él nos busca Él nos rescata Como la oveja ¿Y cómo lo hace? Y lo hace A través de la disciplina La disciplina Nunca es un castigo No pienses Que la disciplina Uy Dios me la privó Cuando no hice el devocional No pienses así Porque eso sería Una forma religiosa Y legalista De pensar Dios nos ama Y la disciplina Siempre es para bien Siempre es para Traernos más cerca de Él Es para conquistar Nuestro corazón Es para seducirnos Otra vez A amarle Y a seguirle Así que Dios manda la disciplina Y Dios Sabe exactamente A veces es muy sutil La disciplina Es muy suave Porque Él sabe Que con un poquito Nomás ya Enseguida vamos a buscarla Que tu corazón Sea sensible A la disciplina de Dios Al atraer De Dios Al obrar de Dios Para que vuelva Volvamos pronto A Él Y otra vez Nos refugiemos Bajo sus alas Como dice Jesús Que hizo contarlo Con una gallina Así que dice Que se humillaron Se humillaron Dice Antes los salvaré breve Y no se derramarán Mira Pero serán sus siervos Para que sepan Lo que es servirme a mí Y a veces Ese apartamiento De Dios Y ese volver a Dios Dice la vida Que Dios Perdona Y olvida Y eso es como Si nunca hubiera ocurrido Pero Lo que nunca ocurrió Lo que Dios Olvida por completo Es la culpa Del pecado Pero las consecuencias Permanecen muchas veces Por nosotros Y en nuestra vida Vamos arrastrando Con consecuencias Como ocurrió acá Pero serán sus siervos Para que sepan Lo que es el demoní Y que es servir a los reinos Dice que Subió Isaac Y tomó los tesoros En el versículo 9 De la casa de Jehová Todo lo llevó Y tomó Los escudos de oro Que Salomón había hecho El oro en la Biblia No sabe De la realidad Nos habla De la naturaleza divina ¿Se acuerdan de la Apocalipsis? Dice Por lo cual te aconsejo Que de mí compres oro Pero aquí tú Piensas que eres rico ¿No? Pero tú eres un pobre Sigo de mi naturaleza Desnudo Por eso te aconsejo Que de mí compres oro Refinado Nosotros no tenemos oro Que es la salvación Que es la naturaleza diviosa En nosotros Tenemos un tesoro En los vasos de barba Pero Hay otro oro Que tenemos Que es el oro Que se usa para construir Porque dice que Podemos edificar Con madera, heno y hojarajas Y podemos edificar Con oro Plata y piedras preciosas ¿Verdad? Tenemos que acá Perdieron el oro Se llevaron el oro Y podemos llegar a perder La edificación Podemos llegar a perder Las piedras preciosas Que podemos ir Obteniendo En nuestro andar con Dios En nuestra vida cristiana A medida que Dios nos va hablando A medida que Dios Conformando nuestro carácter A medida que Vamos siendo transformados Más y más oro Se va Construyendo Se va edificando Sobre el fundamento Que es Cristo Más y más piedras preciosas Más y más plata Sin embargo Ese oro puede perderse Puede perderse Irreversiblemente Porque tuvo que volver A ser los escudos del bronce Bronce era el juicio Y ahora los escudos Ya no eran de oro Eran de bronce Así que hubo Una bajada En la calidad Y una bajada En el nivel De ese reino Y así también Lo puede haber En nuestra vida Siempre que nos apartamos Y volvemos a Dios Volvemos con cérdida Siempre que nos apartamos Y volvemos a Dios Volvemos empobrecidos Siempre que nos apartamos Y volvemos a Dios Hay consecuencias Hay consecuencias Irreversibles Por manera que Dios Perdone La rebeldía Y el habernos apartado Y eso Es apartarnos de Dios Que es diario Que es De la hora Del minuto Eso también No sabemos Cómo se mire No sabemos Cómo será eso Pero quizás Podríamos decir Que perdemos El oro De estar Viviendo una vida Constantemente En dependencia de Dios Como en la vida Del Señor Jesús El Señor Jesús dijo Yo hablo de lo que Lo que escucho Decir a mi Padre Yo hago de lo que Debo hacer a mi Padre Y el Señor Jesús Tenía una comunión Constante con Dios Que no se contaba nunca Que era una Era constante Y así fue La vida del Señor Y quizás La diferencia Entre nuestra vida Y la vida de Jesús Sea Que vamos perdiendo A cada momento La oportunidad De ser como Él Vamos perdiendo A cada momento El oro Que podríamos estar ganando Porque era una vida Plena En Dios Cuando Él se humilló Versículo 12 La ira de Jehová Se apartó de Él Para no destruirlo De todo Y también Las cosas Fueron bien Fíjense esto Las cosas Fueron Bien Te encontrás Con un hermano ¿Cómo van a dar tu cosa? Bien ¿Y cómo van a declarar? Bien La verdad Las cosas van bien ¿Y cómo están tú? Bien La familia es bien La verdad No me puedo quejar Bien Así Bien Y podemos ver En este texto Que estar bien No es suficiente No es suficiente Estar bien Es necesario Pero no es suficiente Si no Vos podés estar bien Anímicamente Podés estar bien En el ministerio Podés estar bien Activo Y dinámico Y entusiasta Y todo bien Podés estar bien Moralmente Es decir No caí en ningún pecado grave No hice ninguna barbaridad Tengo un andar Es moralmente Incachable Y podemos decir Que está bien Que vos te puedas Mirar a vos mismo Y decir La verdad Que estoy bien Y este texto Dice así Las cosas Fueron bien Sin embargo Cuando llegamos al 14 Dice Hizo lo mal Y en el versículo 13 Dice Fortalecido pues En el versículo 13 Fortalecido también Es una palabra Que se usa muchísimo ¿Eh? Sobre todo Hermano de otra iglesia Vos hablas ¿Cómo estás? Fortalecido ¿No? Y rindo Muy bien De eso Fortalecido Fíjense que fortalecido Habla En el sentido espiritual No en el sentido literal De lo que está ocurriendo En el texto Sino para nosotros ¿Cuál es nuestra fortaleza? Y nuestra fortaleza es Cristo ¿Sí? Él nos fortalece Entonces cuando caemos Y nos volvemos a libertar Dios nos fortalece Y nos Va bien Porque hemos muerto a Dios Así que las cosas Comienzan a andar bien Decimos Fortalecido ¿Eh? Fortalecido Puedes robar Reino Jerusalén Y Termina Como un final feliz Pero llega Al versículo 14 Y dice E hizo Lo malo Porque no dispuso Su corazón Para buscar Actuar Y entonces Ahí aparece El dramático Del versículo 14 Que por ahí En nuestra vida También puede haber Un dramático Del versículo 14 Porque Si somos Honestos Y somos sinceros Nuestra vida Es un reflejo De lo que es nuestra vida ¿No es cierto? La vida cristiana Es un constante Confesar De la vida de Dios Es un constante Volver a Dios Y eso es normal Eso no tiene nada de malo Dicen Uy pero como vamos Tú yo No pero es la norma Es normal Porque en nuestra naturaleza Dios ya sabe Que somos así Y Dios sabe Que nos vamos a estar Apartando Y olvidando de Él Y constantemente Confesando Y volviendo a Él Es algo De diario Es algo De la hora De un minuto ¿Eh? Constantemente buscando Volver al Señor Pero igual Puede haber un dramático Versículo 14 E hizo lo malo ¿Qué fue lo malo? ¿Apartarse? No Porque Si bueno Es malo apartarse Y Pero volvió Y fue restaurado Hubo pérdida Pero Siempre Nosotros Nuestra vida Hay pérdida En comparación con Cristo Pero ¿Qué es lo que determina Que hizo lo malo? Bueno Porque no Dispuso su corazón Para buscar A Jehová A Dios le interesa No es tanto Nuestro desempeño Tanto nuestra Performance Si no Que le interesa Que le busquemos A Él Y no es solamente Una cuestión De buscar a Dios Sino Dispuso su corazón Para buscar a Dios Nosotros Normalmente Recurrimos a Dios Nosotros normalmente Acudimos A Dios Normalmente Clamamos A Dios ¿Eh? En el medio De la disciplina Con el medio De las circunstancias Que aprieta Clamamos a Dios Acudimos a Dios Recurrimos a Dios Pero acá dice No dispuso su corazón Para buscar A Jehová Y ahora me gustaría Que en este momento Hagamos algo un poco Participativo Y me gustaría Preguntarle a ustedes Que ustedes me ayuden Que me digan ¿Qué sería Disponer el corazón Para buscar a Jehová? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué? ¿Qué el Espíritu Santo Por ahí te hace Venir un versículo A la mente O un concepto Un pensamiento No, usted que no me lo digas ¿Cómo sería? ¿Cuál es la diferencia Entre recurrir a Dios Simplemente Uy, Dios mío Ayudame Dios mío Salvame ¿No? O Si, estuve mal Me voy a Me voy a humillar Voy a volver a Confesar Voy a volver a Dios ¿Cuál es la diferencia Entre eso? Y disponer el corazón Para buscar a Dios ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién puede decir algo? Es buscar a Dios Con un corazón sincero Buscar a Dios Con un corazón sincero ¿Está bien? Orar por la sabiduría de Dios Orar por la sabiduría de Dios Sí, para que nos dé Su sabiduría Orar por la sabiduría Sobería Muy bien Algo más permanente ¿No? ¿Qué más? Dependencia Muy bien Estar continuamente Dispuestos Muy bien Gracias Tomar tiempo para escuchar Tomar tiempo para escuchar Muy bien Anhelar 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 A Dios Qué lindo es Anhelar a Dios ¿Quién más? Compromiso 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Escuchar su palabra en leyendo la Biblia Escuchar su palabra leyendo la Biblia ¿Muy bien? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien, porque está primero en el camino de Dios Realizar las prioridades por aquí Bueno, en el poquito tiempo que me queda en teoría que vayamos demos vuelta a la hoja y vayamos a Segunda Crónica 15 y vamos a ver otro rey y lo podemos tomar como un ejemplo de disponer el corazón para un trato y fíjense en Segunda Crónica 15 y también cuando le damos piensen que es un antiguo, una figura de cómo trata con nosotros y cómo podemos responder a Dios 15 vino el Espíritu de Dios sobre Asalías, hijo de Obed y salió al encuentro de Asa y le dijo oídme Asa Asa era el rey en ese momento y todo Judá y Benjamín Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él que justo me lo había compartido la mamá ¿eh? y si le buscares será hallado de vosotros más si le dejáres él también lo dispara muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley pero cuando en su tribulación se convirtieron en Jehová Dios de Israel y le buscaron él fue hallado de ellos en aquellos tribus no hubo paz ni para que entraba ni para que salía sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra y una gente destruía a otra y una ciudad a otra 7 pero esforzado a vosotros y no le fallezcan vuestras manos pues hay recompensa para vuestra obra ahora fíjense 8 cuando oyó Asa y ahora cuando lo leamos yo le habría pedido porque me ayudan a encontrar más o menos 10 cosas que hizo Asa 10 cosas que hizo Asa ¿sí? versículo 8 cuando oyó Asa las palabras y las profecías de los que casarías hijo de Noved cobró ánimo y y todos los ídolos ¿eh? abominables de toda la tierra de los que no dejaron a mí y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová después reunió a todos Judá y Benjamín y con ellos los forasteos de Efraín de Manasés y de Simeón porque muchos de ellos se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reno de Asa y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová el botín que habían traído 700 bueyes 7.000 ovejas entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma y que cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel hubiese grande o pequeño hombre o mujer y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al sol de con pecas y bocinas todos los de judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y toda su voluntad lo buscaban y fue hallado de ellos lo ven ahí en el siglo 15 ahí y fue hallado de ellos y Jehová le dio paz por todas partes y a una mamá madre del rey Asa él mismo la dispuso de su dignidad porque había hecho la imagen de Asa y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al corriente de Cerrón y con todo esto los lugares altos se habían quitado Israel aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado plata oro y utensilios acá vuelve el oro y no hubo más guerra hasta los 35 años pero hay nada de las acá tenemos un rey que hizo las cosas ahí muy bien bueno hallóenme son 10 cositas a ver vayan diciéndome la primera y en qué texto en qué versículo está la primera voy a decir yo o yo muy bien versículo 8 o yo la palabra del profeta y bueno es muy importante que estemos atentos para oír 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 entonces no queremos oír estás apartado de Dios o volviste a Dios pero tu vida no es plena lo primero lo más fácil en todo oír es una actividad pasiva ni siquiera tenés que hacer algo activamente tenés feliz escuchás un mensaje escuchás a los hermanos te voy a decir una cosa si vos te acercás a los hermanos vos fijate qué hermano esto es muy fácil vos fijate qué hermano está hablando de Cristo está hablando de Dios y cuando lo encuentres acercáte y quedate y poné la ley y vas a salir edificado muy muy sencillo es una un principio de la iglesia dice hablar entre vosotros con sábamos también los románticos espirituales la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros hablamos de fútbol hablamos de política hablamos de muchas cosas no digo que está mal pero si encontrás un hermano que está hablando del Señor ay a tirar que saliste de ver la conversación atrás que dice disparado y mientras que lo escuchás decís a Dios dame algo si le dame un poquito de oro dame un poquito de plata dame una piedreta preciosa el segundo lugar cobró ánimo muy bien cobró ánimo alegrarse en animarse en la palabra de Dios en tercer lugar quitó los ídolos todo proceso de buscar a Dios comienza con limpieza quitar las viejas concesiones que nos estorban alguien dijo así yo no te pido que hagas una maravilla pero al menos lo que está mal sacalo y creo que fue un poco antes el padre de la medicina que dijo ante todo no hacer daño ¿no? como un consejo para los médicos mirá vos podés ser muy gran médico pero ante todo no hagas daño entonces con solamente quitar lo que estorba con solamente quitar eso que te está quitando fuerza que te está llevando a tu atención se gana muchísimo simplemente quitando lo que le estorbo ¿eh? pensá en la mentalidad de un atleta no va a correr con una pera no va a correr con un buzo o con un clover no se aliviana ¿no es cierto? puede no ser muy buena gente está por ahí salgúntimo o salgúntimo no importa por ahí vos vas a eliviana porque eso es lo mínimo quitá todas las concesiones que te estorban para buscar a Dios la siguiente cuarto lugar ¿reparó el altar? quizás esta es la más importante reparó el altar yo les pregunto ayúdenme en tipo va hablando de figuras y tipo del antiguo al nuevo testamento en el antiguo testamento estaba el altar muchas veces cuando leemos la historia de los reyes dice que los altars estaban rotos estaban llenos de la araña ¿no? pero la adoración estaba suspendida y para nosotros ¿qué sería eso? ¿cómo lo traemos a nuestra vida? ¿cómo lo traemos muy bien? nuestra comunión con Dios nuestro altar nuestro altar personal nuestro lugar de adoración de devoción privado no solo venir acá al altar y ahora en el momento que estamos en la reunión sino tener un altar si te pregunto ¿tenés un altar? ¿cuál es tu altar? ¿dónde está tu altar? ¿está tu altar destruido? ¿está deslevado? ¿está lleno de la araña? reconstruir reparar el altar quizás ese altar es separar un tiempo quizás es un lugar físico quizás es un tiempo cada uno sabe pero ese lugar que no es necesariamente un lugar físico de comunión y de adoración con Dios el sitio de un cuento quinto reunió al pueblo y sacrificó en un acto de adoración de un queda de Dios algo hay que sacrificar algo hay que entregar a Dios quizás es algo que implica un antes y un después ellos hicieron un sacrificio muy grande ¿por qué hicieron un sacrificio tan grande? porque quisieron matar un antes y un después quisieron vamos a arrancar con todo quizás tenés que tomar una decisión quizás tenés que entregar algo cada uno lo sabe pero algo que marque la entrega la consagración en sexto lugar prometieron buscar a Jehová de todo su corazón y de toda su alma ¿cómo sería esto en la práctica? a mí me hace acordar a ese texto que dice en Génesis que dice porque todo el signo de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo el mal ¿no es cierto? y Dios dice que tenemos que buscarlo y amarlo con toda nuestra mente con todos nuestros pensamientos ¿cómo sería en la práctica toda la mente y todas las intenciones del corazón sean para buscar a Dios? todo el tiempo para buscar a Dios están manejando te subís al auto ponés la llave Señor en vez hay relaciones que no dicen nada hay relaciones que no pedís nada ni agradecés ni le decís nada al Señor solamente le decís Señor ¿y para qué haces eso? porque es como cuando estás en tu casa haciendo una tarea y vos sabés que en el otro ambiente de la casa está tu señora tu marido tu hijo quien sea y de pronto decís ¿estoy solo? entonces llamás a tu señora en mi caso Eli ¿sí? ¿qué querés? no, no quería ver que estabas ahí ¿no es cierto? mantener ese contacto que a veces vas en la calle estás en el colectivo y no estás hablando de algo en particular pero de pronto sentís que estás solo sentís que estás hablando solo sentís que ¿qué estoy haciendo? estoy Señor y el Señor no te va a decir ¿qué querés? el Señor te va a decir sigue acá estoy dice mantener ese contacto con el Señor y de toda la mente y todas las intenciones del corazón para buscar a Dios siete se alegraron ¿no? del juramento le faltan tres ocho dice que le puso de su dignidad a su madre ¿sí? que tenía un altar así que quitó privilegios y concesiones que llevaban al pecado y esas concesiones eran por afectos humanos por por preferencias humanas por gustos hay hermanos que te caen en miel y hermanos que te caen en la piel hay hermanos que a todos nos gusta este hermano y tenemos que aprender a mirar como Dios mira y a dedicarnos unos a otros ¿no es cierto? y estar en paz con todos y no tener preferencias y muchas veces preferencias que llevan al pecado nueve trajo a la casa de Dios lo que había cuando se hablaba fue práctico y lo trajo al ministerio de este punto no hay mucho que decir quizás muchos de los que están acá ahora se han consagrado al Señor han consagrado su vida han dicho yo te he consagrado mi talento mi don mi vida mi cuerpo mi tiempo y dice trajo a la casa de Dios lo que había consagrado ¿eh? ahora cuando nosotros decimos la casa de Dios en el antiguo inmediatamente en el nuevo pensamos en este lugar pero tenemos que pensar bien correctamente teológicamente ¿cuál es la casa de Dios en el presente? nosotros no sabés que sos templo del Espíritu Santo ¿ok? individualmente somos casa de Dios y colectivamente como iglesia somos casa de Dios no cuando estamos en el edificio de la iglesia ¿ok? donde hay dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo así que si no te juntás a tomar mate en la semana con una hermana o con un hermano y en ese momento estás reuniendo en el nombre del Señor como dijimos antes hablando de Cristo escuchándolo hablando mutuamente explicándolo mutuamente estás siendo casa de Dios colectivamente en ese momento y tenés que traer lo consagrado a la casa de Dios es decir que tenés que servir a los hermanos que tenés que dar a los hermanos y que tenés que traer la casa de Dios no quiere decir yo tengo un litro de pintura en casa y lo voy a traer para ayudar a mi familia y eso es lo que primero pensamos ¿no es cierto? o venir a comer así ya pensamos en lo material y lo físico pero pensemos bíblicamente la casa de Dios son los hermanos y soy yo ¿ok? entonces sirvamos a los hermanos y por último 10 en el versículo 15 más lindo de todos dice y fue hallado de ellos así que Dios puede ser hallado y Jesucristo dice de buscarle ayer a la is y dice también la Biblia buscarle mientras puede ser hallado tendrán tiempos en los cuales Él no va a poder ser hallado y quizás Dios también puede quitar puede disciplinarnos con un tiempo de sequía con un tiempo de desierto en el cual Él no esté visible para nosotros pero quisiera que en esta mañana nos tenemos con este pensamiento el peligro de no buscar a Dios y que Dios diga sobre nosotros hizo lo malo anduvo bien anduvo fortalecido confesó fue fiel se congregó todo bien anduvo bien pero no buscó a Dios y cómo buscamos a Dios como hizo Asa quitó los estombros sacrificó restauró la mitad trajo lo que había prometido todos sus pensamientos y sus designios para Dios una vida constante Señor viene contigo Señor ¿qué hago? ¿qué quieres que haga? ¿poramos para terminar? Señor te damos gracias por tu palabra y queremos decirte Señor que aquí estamos somos tuyos somos débiles somos importantes somos influentes Señor somos muchas cosas y siempre nos estamos apartando de ti Señor queremos buscarte de todo corazón queremos tenerte queremos vivir tu vida queremos que nuestros pensamientos sean solamente en ti que nuestra conversación sea de ti Señor hablar de tu persona Señor hablar con los hermanos y edificarnos y ser edificados Señor Señor danos este privilegio danos esta esta felicidad esta plenitud de vivir en ti Señor de hallarte te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús Amén Señor Señor tak Gracias.